Las cosas vivas Las cosas vivas Las cosas vivas están ahí Respira mi treco Frenéticas Dialéticas Las cosas vivas No están ahí Para Ofanáticos Políticos Económicos Criocentistas Procuran pistas Para explicar O que aconteceu O que aconteceu Las cosas vivas Están ahí Como en evacuación Prácticas Económicas Y los analistas Estatísticas Para explicar O que aconteceu O que aconteceu Coisas vivas 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 Las cosas vivas no están de ahí Para los teólogos, físicos, cuánticos, apocalípticos Delicencia que se defina, no se existencia Que sea un virus, o es todo un niño, que aquel día tomó No hay un olfato, más con mi querido, en otra mágico Miremos todos, tan asensuados Que falten óculos, fecundados, termine todo en masturbación En masturbación No hay un olfato 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 Gracias.